Muy buenas a todos, gente de YouTube, soy Luisel09 y aquí es un gameplay comentado de Skyrim. Esta vez estando en Hibernalia, una especie de colegio de magos y tal, y bueno, aquí me están llevando hasta una habitación y me dice exactamente que no alce la voz y que no haga cosas porque, no sé, las personas están investigando y todo eso, o simplemente follando. Pero bueno, como veis voy a entrar, voy a supuestamente coger una habitación, no sé de qué va esto, es la primera vez que vengo por aquí. Y bueno, lo primero que tengo que deciros es que este lugar es de lo más raro que hay, o sea, allí es completamente inhóspito. Hay cuatro casas, la mitad están rotas, está el colegio de magos y luego ya nada más. Bueno, como veis la pedazo de espada esta que me he pillado, que me la he hecho yo mismo, me la ha encantado y bueno, ha quedado guapísima. O sea, se ve genial, eso sí, el ataque no tiene una mierda, pero bueno. Y a ver, esta cama es para ti y... vale, pues genial. Ya tengo una habitación y... espera, ¿coger? Ah, no robar, o sea, que esto es todo mío, me dais así por la cara cuernos de hielo y cosas de esas que valen un cojón y medio, o al menos que me cuesta un cojón y medio conseguirlas. Oye, pues muy bien, vale, buen detalle. Supongo que en las demás habitaciones tampoco se podrá coger por todas las... no, irrar. Da igual, ahora que no hay nadie, pues mira, voy a aprovechar y voy a coger todas las gemas estas porque son jodidamente difíciles de encontrar. Y paso de estar tres años buscándola, eso está claro. Y a ver, porque no se me incurre la manera exacta de pillar la mierda esta. Claro, eso es lo malo, cuando estás en las estanterías hay que utilizar el modo sigilo para que no te pillen, o al menos para saber si te están viendo o no, porque por si la cagas. Y bueno, yo la utilizo, pero lo malo es que cuando hay una estantería me estoy cagando en todo, porque no hay manera de encontrar estas cosas. Y menos de cogerlas. A ver, si puede ser, vale, me he quedado ahí. Y bueno, como ya sabéis lo que estoy haciendo directamente, me estoy colando aquí y estoy robando, vamos. Pasamos de otras coñas, ¿por qué llamarlo así? Esa es, sencillamente, me estoy colando en esto y estoy robando todo lo que hay. Supuestamente he ido a perfeccionar hechizos y cosas de esas, pero mira, pues ya que aquí te regalan por toda la cara cosas buenas. Que bueno, no está mal, hay bastante oro en los cofres y en los armarios. Si preguntáis, sí, todo lo de rojo indica que lo estás robando y de hecho si me pilla alguien, por eso se utiliza este modo. Cuando te sale un ojo en lugar del este, en lugar de la línea, pues eso significa que te están viendo y si tú robas algo te vas a cagar. O sea, porque te vienen todos, te viene la guardia, te vienen a por ti, incluso a matarte. O sea, sencillamente, lo veo normal, vamos. Pero por robar incluso la mínima cosa, no sé, robar una simple taza o algo así, ya vienen a por ti. Eso es un poco exagerado, vamos, te tendrían que avisar en lugar de lanzarse a por ti y cortarte la cabeza, pero bueno. En fin, ¿qué se lo va a hacer? Y como siempre, tengo a mi compañera, no sé cómo coño hace para obstruirme todas las puertas y todas las salidas que hay, pero joder. En serio, no sirve nada tener una compañera. O sea, eso lo he visto, está explorando por algunas montañas y la tía se queda siempre trancada en una roca porque es incapaz de moverse. O sea, incapaz de saltar. Yo que sé, hay un precipicio y otro, intenta saltar y la tía se te queda en media parada. O sea, como gilipollas, como si no sabe a dónde ir. Eso, no sé, lo veo un detalle un poco... Lo tendrían que haber arreglado antes de sacar el juego, pero bueno. Ya sé que no puedo ir por terreno montañoso con ella, no puedo ir con terreno frágil o algo así, pero bueno, en fin, ¿qué le voy a hacer? Y bueno, aquí tengo que continuar con la misión, que es irme por ahí a practicar hechizos o no sé qué tengo que hacer, pero bueno. Creo que la misión la voy a saltar, básicamente porque no me pienso ir a cuatro horas y media haciendo la maldita misión. Que imagino que será lanzar cuatro hechizos o aprender algún conjuro. Pero bueno, como veis, esto es un terreno súper inhóspito. O sea, no hay prácticamente nada. Hay cuatro personas en este colegio y ya. Bueno, eso sí, lo que está guapísimo son los conjuros. Y bueno, aquí todo el mundo tiene... les está robando antes. Y tienen túnicas de estas de mago de las buenas, o sea, de las que valen tres pares de huevos. Bueno, lo que voy a hacer ahora es saltar el vídeo porque vamos a lo que tenemos que ir. Y sencillamente es solo eso. Y bueno, aquí como me veis estoy otra vez en casa. Estoy intentando robar más. Esta vez, pues no sé si me deja algún cofre por ahí. Tampoco voy a asesinarme tanto que por 20 monedas de oro... O sea, fijaros lo que tengo ya, que tengo una verdadera burrada. No sé si son 50.000 pavos o algo así, pero... Vamos, que lo suba a un ritmo... Pero solo robando, ¿eh? Solo robando, comerciando... Bueno, comerciando lo que he robado, pero ya está. Y en fin, este juego lo que os voy a decir es que es un juego completísimo para los que no hayáis jugado nunca al Skyrim. Es jodidamente largo, o sea, es... Bueno, no tiene prácticamente límite. El límite de este juego es como si te dedicas a jugar a Minecraft, pero... Con un límite, vamos, que es a mil y pico horas del juego o algo así. Porque es que tiene esto... Mira, tiene 20 millones de misiones secundarias, tío. Tiene... Para coleccionar todos los objetos, subir todas las habilidades... Bueno, tú terminas el Skyrim cuando te aburras. Porque terminar al 100%, dudo que mucha gente lo haya podido hacer. O sea, pero es que como... No sé, cientos y cientos de personas, ya está. No... Ni miles, ni nada. O sea, este juego es jodidamente largo. Y... Vale, no puedo robarle nada, pero ni la túnica, ni nada, vamos. O sea, supuestamente tengo la habilidad de robar incluso la túnica. Puedo dejarles de nudo si quiero. Con solo robarle la ropa, y ya está. Pero no sé por qué cojones a la mitad de estos no les funciona. En fin, da igual. Y aquí, no sé qué cojones está diciendo este tío, porque... A ver... Reúnete conmigo en mis aposentos. Vale, pero tú eres gilipollas. O sea, no estás en tu casa. Te vienes a tu casa a sentarte... No sé, ¿te vienes a la casa a los demás a ponerte a sentar o cualquier otra cosa? A ver, ¿a dónde tiene que ir el tío este? Bueno, primero voy a guardarlo por si acaso le robo. Y algo así, que no me detecte, coño, que... Me jode el guardado que tengo hasta ahora. Y a ver, podemos hacer negocios. Ah, vale, bien, esto es lo que compras. A ver, ¿pero qué es? ¿Un traficante o qué coño es? Bueno, comerciante o traficante tiene pinta de algo, porque está vendiendo aquí cosas bastante raras, por supuesto. Y a ver, entre las gemas de edad de almas, que es lo que quiero. O sea, como ya sabéis, es lo que estuve robando antes. Y son jodidamente difíciles de encontrar, sobre todo las grandes. O sea, por eso mismo aquí lo veis, que están valiendo... Bueno, valen un cojón y medio. O sea, esa vale 1.700. Pues es una burrada, en serio. Y bueno, ya está, ya he terminado de hacer algunos comercios. He tenido que saltar el vídeo, por supuesto, porque... Joder, va para largo. O sea, he estado aquí como 3 años comerciando. Y eso paso de... Paso de grabarlo, es que... A ver, jugar al Skyrim, pues, es hacer cosas emocionantes. No... No quiero deciros cómo estoy explorando esta mazmorra o cómo... No sé, alguna gilipollez. Técnicamente, esto es lo que me está costando. Estoy intentando clasificar material para Skyrim. Y me jode mucho, la verdad, porque... Hay que sacar... Pues yo que sé, tengo que sacar al conmocionante. Matar a un dragón ya lo he hecho. Así que ya no lo puedo hacer. El teoría es muy repetitivo, pero bueno. Cosas así. Y de todos modos... A ver, no hay mucha... No hay mucha cosa libre que sea... En el Skyrim. Esto es repetitivo. Una vez que haya subido 5 o 6 vídeos, va a seguir siendo las cosas un poco más... No sé, me he dado cuenta de eso y... Bueno. Y como veis, está la tía esta, dando... Ocuparme todas las puertas, como ya he dicho anteriormente. Y bien, chicos, si acabáis de ver lo que he hecho, es directamente... Agarrar la bolsa, manteniendo pulsado el D, el botón de virrar... Pero sencillamente sin acabar de pulsarlo. Lo llevas a un lugar oculto y desde ahí lo robas. Y así, bueno... Es un proceso muy largo, porque te vas a tirar 3 años... Llevando una puta cosa. Pero bueno. Y a ver, aquí como veis... Estoy intentando dejar libres todas las... Todas las despensas estas. Pero bueno, completamente libres, eh. O sea, lo que tengo que deciros aquí es que... Si os ponéis a robar... Esto es un lujo, vamos. Aquí tienes productos que no encuentras en muchos lugares. ¿Y qué coño le pasa a la tía esta? De hecho, ¿quieres quitarte las puertas? Es que es... No sé cómo, pero la compañera siempre es la experta... La más experta de todas en destruirte una puerta... Un camino... Lo que sea. O sea, no puedes tenerla aquí... No lo puedes tenerla de compañía... Como un recinto cerrado. Porque, vamos, te cagas ahí. Y otra vez destruyendo las putas puertas. Menuda manía, eh. O sea, no sé si está programado el juego para hacer la aposta... O alguna cosa de esas... Pero toca realmente los huevos. En serio. Y bueno, chicos. ¿Qué tengo que deciros aquí? Es que... Es más bien monótono. Es... Directamente lo que voy a hacer es robar, saquear esto... Y bueno, me imagino que intentaré aprender algún conjuro. Así que bueno. Ahora me voy a dirigirlo en la cubierta. Y eso es todo lo que tengo que decir. Voy a intentar explorar un poco más y ya está. Así que bueno, chicos. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis. Alguna duda, comentar, puntuar... Lo que queráis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!